Música Bueno Miguel Ángel Mancera, muchas gracias por recibirnos a Finián de la Ciudad Hemos buscado el diálogo los jóvenes con los cuatro candidatos, bueno las tres candidatas y contigo Agradecemos mucho el espacio Muchas gracias Y queremos ver cuál es tu visión para los jóvenes Claro Y cuáles son tus propuestas Entonces si nos vamos directamente de lleno a las propuestas Nos gustaría preguntarte cómo vivías tú en la Ciudad de México cuando eras joven Y cuáles eran sus problemas entonces Mira cuando yo era joven era una ciudad obviamente pues con menos digamos menos problemática de tránsito La verdad es que había mucho menos acceso a tanta información como se tiene ahora Era... pues todavía usabas la máquina de escribir para hacer tus tareas Digamos que uno de los medios de contacto con que pasaba en otros territorios era mucho o la lectura de diarios o bien acudir a cine o acudir a algunas otras manifestaciones de cultura, etc. Pero no había el mundo de información que hay ahora La ciudad era una ciudad en donde los jóvenes la verdad al menos lo que yo viví no teníamos tanto acceso a tantos lugares de diversión como ahora Menos en los horarios que se manejan ahora Las mujeres tampoco eran tan asiduas a estos lugares Era como diferente, era un... yo creo que estaba preparándose ese tránsito Era mucho de fiestas en ese tiempo De que cada quien organizara... o la fiesta del cumpleaños era cuando tenías ahí oportunidad más o menos de hacer tus pasos de baile No había tanto acceso a lugares de diversión nocturno Entonces, sí era una ciudad que también estaba buscando el tema del desarrollo Sí pensabas en hacer licenciaturas Había acceso, sí, por supuesto Competencia igual Pero creo que ahora el impulso es diferente Es decir, la velocidad de conocimiento es aceleradísima Es muy diferente Hablando justamente de conocimiento Nos gustaría conocer cuál es tu propuesta Miguel Ángel en materia de oferta educativa Y en materia de espacios laborales para los jóvenes Mira, en materia educativa estamos planteando varias cosas Concretamente para el tema de jóvenes Lo que tiene que ver con la creación de preparatorias Más o menos tenemos ahora un proyecto Que está alrededor de 20 preparatorias Se está pensando en una inversión de unos 6, 7 mil millones Por supuesto que para poder llegar a esa meta Pues todo dependerá de la suficiencia presupuestaria Creemos que se puede tener un avance muy importante Pero hay que trabajarlo Todavía no está garantizado Lo que sí está garantizado es que nos vamos a ocupar de eso Y lo vamos a hacer O sea, vamos a poder desarrollar nuevas preparatorias Además con una visión diferente Porque hasta ahora El bachillerato Salvo de las opciones técnicas Si tú lo concluyes No tienes la posibilidad De ingresar de inmediato a una planta productiva Porque el bachillerato te lleva Necesariamente a que hagas una licenciatura Entonces queremos ver Con este nuevo planteamiento de preparatorias La salida anticipada Los jóvenes que ya no van a ir Hacia un tema profesional Que ya con la preparatoria Quieren incorporarse A la población económicamente activa Productiva A cualquiera de las esferas Que tengan herramientas Para poder hacerlo También vamos a A plantear los incentivos necesarios Ayer lo he estado yo platicando Lo que tiene que ver con impuestos sobre nómina En cada uno de los incentivos Que está planteando Que tiene que ver con personas discapacitadas Que tiene que ver con propuestas ecológicas Con incorporación de tecnologías Incorporar a los jóvenes Es decir, que haya incentivo Para las empresas que contraten a los jóvenes Y que puedan generar otra Una fuerza laboral importante Crear e incentivar Un área de financiamiento Para todo lo que tiene que ver Con los proyectos productivos De los jóvenes Vamos a desarrollar Lo que ya en muchas universidades Se está haciendo Que son las incubadoras de negocio Y para los jóvenes También por la propuesta cultural Para los jóvenes También vamos a trabajar Todo lo que es la propuesta cultural Vamos a desarrollar Concretamente programas Tanto de música Como lo que tiene que ver Con la expresión Con los sitios Donde los jóvenes Se reúnen Y también ver Por la seguridad De los jóvenes Esa es una parte Muy importante Que se va a seguir trabajando Coordinadamente Con la Secretaría de Seguridad Pública Y con El área De la Procuraduría Y vamos Para que los jóvenes Además de tener Estos espacios de diversión Pues puedan Tener un desarrollo deportivo Es decir De toda la parte De jóvenes Tocas todas las áreas Por ejemplo En materia preventiva ¿Qué vamos a hacer? Pues nos vamos a concentrar En el tema De las adicciones Fundamental para nosotros Desarrollar El tema De las adicciones Justamente Esa era mi siguiente pregunta Sabemos que En México En general Los jóvenes Consumen Tanto drogas Legales Como ilegales ¿Cuál sería tu propuesta Sobre este tema? Tiene que haber Un programa muy Avisivo de prevención Tenemos que cumplir Con lo que ya se marca En el Nivel normativo Que te dice Que La Ciudad de México Se tiene que ocupar De la prevención Se tiene que ocupar De la rehabilitación Por supuesto También del combate En contra de aquellos Que hacen de esto Una forma de vida Una actividad Delictiva Cotidiana Pero De manera muy puntual Tendrá que ocuparse De la prevención Para mi es fundamental El tema Preventivo Y el tema Curativo También El tema De tratamiento Vamos a Continuar Reforzando El instituto Un instituto Que se tiene ahora La Ciudad de México Está en cumplimiento De esta reforma A la ley General de salud Y Esto tiene que Ser mucho más Llegar mucho más A las zonas Más complicadas De la ciudad En materia de adicciones Vamos a trabajar Temas que tienen que ver Para las personas Con discapacidad En diseño universal En los incentivos Que se tienen también Con las empresas Es decir Todos ellos También tendrán Lugares En donde Podrán encontrar Respuesta A las diferentes Necesidades Ahora que tuvimos Una reunión Con la gente De Quetzalcóatl Y por Istapalapa Veíamos a varios Jóvenes Que tienen Alguna discapacidad Y que no pueden Encontrar un lugar Donde Atenderse Entonces Esto tenemos Que desarrollarlo También Es un tema Del cual Nos vamos a ocupar ¿Qué más vamos a hacer Con los jóvenes? Bueno pues Además del incentivo Para Para la creación De empresas Para el acompañamiento Para la incubación Vamos a trabajar Con los jóvenes Mucho más En esta ciudad La mentefactura Que la manufactura Quiere decir Que buscaremos La captación De talento Buscaremos Agrupar talento Agregar Capital Y poder producir Tener un proceso Productivo De innovación Con los jóvenes Se está discutiendo Una ley De la persona joven En la asamblea Legislativa Del Distrito Federal ¿Qué opinión Te merece La ley De la persona joven? Mira siempre Los derechos O los avances La El desarrollo social De toda De toda comunidad Te va Llevando A consolidarlos Cuando tú Llegas Al punto normativo Cuando tú Llegas ya A una ley Entonces es el nivel Más importante De consolidación ¿Qué importancia Tiene una ley Que hable De los jóvenes Que se ocupe De todos Los jóvenes Yo creo que es eso Se vuelve Universal Se vuelve Medible Se vuelve Un instrumento Que te permite Resultados Y te rompe Cualquier esquema En donde se pudiera Suponer que tiene Una intención Clientelar Es decir El gobierno No toma A los jóvenes Como una Esfera Meramente De promoción Política O de instrumento Sino Lo que se tiene Que consolidar En el plan Universal Con un acceso Equitativo Con justicia Social Y eso va A permitir Que los jóvenes Tengan implantados Sus derechos Lo que hay que hacer Todo lo que se tiene Que ocupar El gobierno Ok Ahora ya en el terreno De la práctica Y metiéndonos un poquito A tu campaña ¿Qué papel están jugando Los jóvenes En tu campaña? ¿Y qué rol desempeñarían En tu gobierno De quedar electo? Mira son varios Primero Hay ideas Los jóvenes Te aportan muchas ideas Muy interesantes Hay propuesta Porque varios Varios de los jóvenes Que están en contacto Conmigo Pues ya tienen Una propuesta Muy clara Hay También acompañamiento Porque Los jóvenes Están Caminando conmigo Y están yendo conmigo A los eventos Entonces Eso le da Una motivación Muy especial Y le da Un tinte muy particular A la campaña Cuando tú ves A las personas jóvenes Y ves que están Participando Y ves que están Hablando con la gente Con toda la gente Que se acerca Pues le pone un tinte Muy especial Y una parte fundamental Que tienen los jóvenes Y que nos han enseñado A los adultos Es el manejo De las redes sociales Entonces Los jóvenes Tienen una gran comunicación Con redes sociales Tienen una gran proyección Este instrumento De las redes sociales Ha venido a Hacer Pues la comunicación 2.0 De manera muy Muy potente Yo creo que Ese lenguaje De los jóvenes Es algo que Todavía tenemos Que seguir aprendiendo Nosotros Muy bien Ya por último No te quitamos Más tu tiempo Y te agradecemos Desde luego Que nos hayas recibido Gracias ¿Qué opinión te merece Los organismos De la sociedad civil Juveniles Como definiendo Mi ciudad Y particularmente Las marchas Que se han venido Desatando Estos últimos días Con jóvenes Como la de Yo soy 132 Yo creo que son Mira la ciudad Algunos de la ciudad De México Yo he reiterado Que es un lugar De libertades Es un lugar En donde se debe No solamente De permitir La libertad Y la libre manifestación La libertad de expresión Y la libre manifestación De las ideas Sino Que se tiene La obligación De salvaguardarlo Porque así está En la constitución Y porque bueno Pues somos Parte de esos controles Que se tiene Que estar realizando Todo el tiempo Y de la observación Constitucional La ciudad de México Pues siempre Es un foco De atención Siempre es un foco Cosmopolita De ideas Los jóvenes Manifestándose Pues los jóvenes Manifestándose Son Obviamente Un factor Muy importante Yo creo que Los jóvenes Hoy en día No se quedan Con lo que tú Les digas O con lo que tú Quieras que piensen Tienen su propia Manera de pensar Tienen sus propios Proyectos Tienen sus propias Expectativas Si eso Lo llevan O Encuentran Que el mejor Canal De comunicarlo Es a través De la manifestación Pues es lo que yo He reiterado Esta es una ciudad En donde se tiene Que salvaguardar eso Lo único Y lo que ha venido Sucediendo Bueno Es que se haga Con orden Yo creo que Este movimiento Que se dio De Yo soy el 132 Pues ha mostrado Que tiene Que es un Movimiento legítimo Que es un movimiento De los jóvenes Que lo que están manifestando Son sus ideas No son ideas De otras personas Son ideas De ellos Y de ellas Y que lo que están Comunicando Es algo Es algo Que tiene Sustancia Y que hay que Atender Hay que escuchar Lo que están diciendo Lo que les digo A los jóvenes Es precisamente Que tengan siempre Presente Que en esta ciudad Son un factor Muy importante Que es parte Del motor De la ciudad La ciudad de México Todos los días vive Todos los días siente Todos los días Está cambiando Parte de ese cambio Son los jóvenes Ya nos tocó A nosotros En su momento Dar un impulso Dar un tinte Ahora los jóvenes Tienen que darle Otro sello A la ciudad de México Por eso Están pidiendo Internet Universal Por eso Están pidiendo Que se cambien Las materias Que se enseñan En las universidades Por eso Están pidiendo Que se cambie La forma Que se dialoga Con ellos Por eso Están pidiendo Los jóvenes Y todas las Mujeres Que están En este tipo De movimientos Y en general Que están en formación Oportunidades Espacios para expresarse Espacios para desarrollarse Espacios Para el deporte Espacios para la cultura Tienen además Razón De hacerlo Porque es para ellos Para lo que se está Trabajando Y es Por ellos Por lo que nosotros Estamos también En el día a día Y serán ellos Los que tendrán Después que ocuparse De las transformaciones De la ciudad Entonces Que no dejen De trabajar Todo el tiempo Yo eso es lo que les diría Que no dejen De trabajar Y que no dejen De acompañar Y de observar Lo que estamos haciendo Los adultos Muchas gracias Muchas gracias Doctor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!